Yo lo que quiero es un burrito, un burrito que me lleve, que me lleve lejos, que me lleve, que me lleve. Yo lo que quiero es un avioncito, un avioncito que me vuele, que me vuele lejos, que me vuele, que me vuele. No te preocupes, sigue tu camino y deja... No te preocupes si sientes un vacío. This is great. I've gotten more waves in the last two days than I ever did in Costa Rica. Really? Oh, this would be fantastic. Oh, this would be fantastic. Yo lo que quiero es un burrito, un burrito que me lleve, que me lleve lejos, que me lleve, que me lleve. Yo lo que quiero es un avioncito, un avioncito que me vuele, que me vuele lejos, que me vuele, que me vuele. No desconfíes de tu corazón, no dudes tienes la razón. Sé que nada te va a pasar, recuerda que tú sabes la verdad. Si aparezco en uno de tus sueños, recíbeme, no tengas miedo. Si no entiendes cuándo cuento yo, Rupa, no te va a dejar de llevar. Rupa, ba, 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 ba. ¡Gracias!